En el torno urbano haz tus sueños realidad Con tu nueva casa en un nuevo hogar Lo que estás buscando aquí se revelará En el campo, playa y también en la ciudad El proyecto llama, ve y lo encontrarás Terrazas de Albrum, una moderna plaza comercial Con una ubicación estratégica sobre la avenida Omar Torrijos Herrera Y a tan solo unos minutos del aeropuerto Marcos Ágela Bert Esta moderna plaza comercial ofrecerá 186 espacios Para locales comerciales, oficinas y consultorios para venta o alquiler Aún estás a tiempo de formar parte de esta innovadora plaza Lista finales del 2014 Terrazas de Albrum, cerca de ti, cerca de todos Luxor 300 será una de las torres más exclusivas del área del cangrejo Contará con un moderno diseño arquitectónico y calidad indiscutible en sus acabados Y hoy le mostramos los avances en su construcción Para que vea que muy pronto será una realidad de la cual usted todavía puede ser parte Luxor 300 será una torre de 41 pisos Con moderno diseño arquitectónico Con 4 apartamentos por piso Desde 94 hasta 465 metros cuadrados Con balcón, sala, comedor, cocina con desayunador Cuarto y baño de empleada El edificio contará con lobby de doble altura Piso de mármol Además, ofrece hermosas vistas del mar y la ciudad Tres elevadores Garita de seguridad con cámaras Terraza abierta y techada Piscina tipo Infinity Salones de eventos Owner Lounge Spa y gimnasio Luxor 300 Un lugar seguro, acogedor y muy elegante Que le brindará el bienestar que usted busca en su futuro hogar Luxor 300 En donde la exclusividad se une con el buen gusto Existen lugares tan hermosos que al verlos, enamoran Eso fue lo que me pasó cuando conocí Ensenada Este elegante residencial frente al mar Con diseño colonial Le brindará el descanso que usted siempre soñó Ensenada Lujoso proyecto del grupo Equinox Un resort de playa en el Pacífico Panameño Conformado por pequeños edificios de apartamentos De 67 a 153 metros cuadrados En PH Los Galeones y Malecón Sus amenidades Un gran beach club Piscinas Spa Cancha de juegos Servicios de bar y restaurantes Además de una área de barbacoas Senderos para caminar Zonas verdes Y un malecón con espectacular vista al mar Para compartir momentos inolvidables Te invito a que seas parte de este hermoso proyecto Visítalo que estoy segura que te encantará De hoy en adelante Cocinar será todo un placer Porque podrás disfrutar de una cocina Hecha a tu medida Es por esto que hoy les presentamos Creative Cocinas Que se adaptan perfectamente a su estilo y necesidades En cuanto a dimensiones y detalles En Creative Cocinas Convertimos sus deseos personales en proyectos reales Nuestras cocinas de la marca Nolte De fabricación íntegra en Alemania Destacan por su gran calidad, funcionalidad y excelentes acabados También establecemos estándares en el uso de materiales naturales Con productos provenientes de un cultivo forestal Socialmente compatible y ecológico Jorge, en Creative Cocinas Contamos con los últimos sistemas de amortiguación silenciosa En todos nuestros muebles Déjese inspirar por Creative Cocinas Y disfrute de la funcionalidad Y los hermosos diseños que adornarán su hogar Ubicado en Condado del Rey Cerca de innumerables facilidades comerciales Y con un estilo moderno, elegante y familiar Se encuentra nuestro proyecto Condado Country Club Con una excelente distribución En sus apartamentos de 96 metros cuadrados Con dos recámaras 113 y 122 metros cuadrados Con tres recámaras Todos con dos baños Cuarto y baño de servicio Y un balcón Cuenta con espacios eficientes Y acabados de la más alta calidad Para que usted y su familia Disfruten de una vida placentera y agradable Este proyecto cuenta también Con una elegante garita de seguridad Con dos carriles de entrada y salida Al residencial Dos elevadores de alta velocidad por torre Sistema de alarma contra incendios Tanque de reserva de agua Gas común Planta eléctrica para áreas comunes Estacionamientos para visitas Previsiones en los apartamentos Para aires acondicionados Tipo split Y calentador de agua Su diseño fue concebido Para gozar de un ambiente seguro y acogedor Cualidades que se unen con un entorno de esparcimiento Con diversas amenidades Como su un igualable área social De aproximadamente 17 mil metros cuadrados Innovadora y moderna casa club Con espacioso gimnasio con baños Salón de fiestas Lounge para juegos Salón infantil para los más pequeños Piscina para adultos y niños Área de juegos infantiles Barbecue Senderos peatonales Áreas verdes y jardinerías Condado Country Club Un proyecto ubicado en una zona céntrica y segura Que le brinda a usted y a toda su familia La alegría de vivir cerca de todo Vivir en Costa del Este es sinónimo de elegancia Clase y distinción Y CEUS es uno de esos proyectos que le brinda Calidad, armonía Y una increíble vista del mar Esta sin duda alguna es una oportunidad única Porque nos quedan muy pocos apartamentos Conozcamos CEUS Torre CEUS Ubicado en primera línea de Costa del Este Es un proyecto que fue finalizado y entregado En diciembre de 2010 Este proyecto cuenta con dos apartamentos por piso Todos con hermosas vistas del océano pacífico Con dimensiones de 399 a 691 metros cuadrados Cada uno con acceso directo desde sus elevadores Apartamentos de 3 y 4 recámaras con su baño y walk-in closet Sala, comedor y un amplio den Cocina con desayunador Cada apartamento cuenta con dos estacionamientos Baño de visitas, cuarto y baño de empleada Con esta magnífica área social usted tendrá un estilo de vida por todo lo alto Área social con dos salones de festejos Gimnasio full equipado Piscinas de adultos y niños Terraza techada y abierta Parque infantil y mucho más AMT Properties presentó Torre CEUS Una oportunidad de vivir en Costa del Este A precios todavía accesibles Y lo mejor, en el área más exclusiva de Panamá HGM Bienes Raíces Hoy nos presenta un proyecto maravilloso Escogido cuidadosamente por su belleza y composición natural Su nombre, Ocean Garden View Pensado para ofrecerle un proyecto diferente Ubicado en Playa Leona A tan solo 45 minutos de la ciudad capital Ocean Garden View Contará con acceso por carretera de asfalto Vista al mar y a las montañas Será un proyecto tipo PH con garita de seguridad Área social, con piscina y sala de venta Además, podrá practicar turismo de aventura y senderismo Ya que el proyecto contempla un área de bosque para esta actividad La visita a las islas no se la puede perder Y para completar, qué mejor que disfrutar de una excelente comida En un restaurante ubicado en este pintoresco pueblo Con este proyecto usted garantiza su inversión Ya que la paz, la vista y la belleza de este lugar Harán de sus días de descanso toda una experiencia En la vía transísmica En un sector que crece con el desarrollo de Panamá Y ahora más cerca de usted Con las nuevas estaciones del metro Se construye PH Fuentes de Mallorca Park Un conjunto cerrado donde usted vivirá rodeado de comodidades Fuentes de Mallorca Contará con apartamentos de 93 metros cuadrados De 3 recámaras, 2 baños y un espacioso balcón Conjunto cerrado con garita de seguridad Portón eléctrico corredizo Elevador Área social privada con piscina Y un estacionamiento por apartamento Con acceso por la vía transísmica El corredor norte y el metro Podrás llegar más temprano y disfrutar de tu hogar Sus acabados como pisos y azulejos importados En cocinas y baño Walking closet en recámara principal Salida para aire acondicionado Y cable de televisión en todas las recámaras Llegue directo a su hogar Viviendo en PH Fuentes de Mallorca Park Con el respaldo de Grupo Su Casa Que tiene más de 45 años Ofreciéndole proyectos que se ajustan a sus necesidades Brisa y mar Un concepto que solo lo imaginamos lejos de la ciudad Pero hoy AMT Properties nos presenta un exclusivo proyecto Ubicado en Costa del Este Que le brinda hermosas vistas al mar Y por supuesto la agradable Brisa Marina Brisa Marina Es un edificio de 29 pisos Que le ofrece apartamentos de 170 y 190 metros cuadrados Con 4 apartamentos por piso de 3 recámaras Y 3 baños y medio Sala, comedor, cocina, lavandería, cuarto y baño de servicio Sus acabados de gran calidad Resaltan la belleza y comodidad en su apartamento Hoy en día en Panamá son muy pocos los apartamentos Que le brindan el gran metraje Y la excelente distribución de Brisa Marina El edificio cuenta con planta eléctrica Tanque de reserva de agua Área social con piscina y gimnasio Salones de fiestas Y dos estacionamientos por apartamentos Con opción de depósitos para la venta Brisa Marina está casi listo para su entrega Le invitamos a que conozca su apartamento modelo Que estamos seguros que se sorprenderá Así que visite AMT Properties Para que disfrute todos los días De la agradable Brisa Marina Aquatec Water Technologies Una empresa de grupo Aquacorp Tiene más de 50 años con presencia en Centroamérica Y ahora estamos celebrando nuestros 15 años en Panamá De la mano de un personal altamente calificado Para ofrecer un servicio de calidad Cumpliendo con los rigurosos estándares internacionales Aquatec Water Technologies Cumple 15 años en Panamá Ofreciendo a nuestros clientes Productos de calidad Y un servicio técnico especializado En sus proyectos comerciales, industriales y residenciales Ofrecemos Tecnología de bombeo Tanques de reserva y bombas de presión Purificadores de agua Equipos para piscinas Fuentes y spa Equipos de bombeo tipo industrial Perforación y mantenimiento de pozos Sistemas de abastecimiento de agua potable Sistemas de protección contra incendio Plantas de tratamiento de agua residual Diseño, suministro, instalación y reparación de equipos de bombeo Diseño y equipamiento de piscinas Aquatec Water Technologies Brinda continuamente capacitaciones técnicas de sus productos Al personal, distribuidores, profesionales del área y clientes en general Cuando busque soluciones hidráulicas integrales para sus proyectos Aquatec Water Technologies es su respuesta en Panamá Estamos en Panamá, Chiriquí y Panamá Oeste Por cada 50 balboas de compra El cliente tiene derecho a un boleto para participar en una tómbola En la que te podrás ganar un Quick Pack que incluye su instalación Esta tómbola se llevará a cabo el 10 de septiembre en Expo Capac en Atlapa Ya lo sabes, aprovecha esta oportunidad y gánate tu Quick Pack en Aquatec ¿Sabía usted que los bancos le financian una segunda hipoteca como casa de veraneo o casa de descanso? Es por eso que existe tanta demanda en nuestras playas Y una de esas magníficas opciones es Punta Barco Country Club Ubicado a tan solo una hora de la ciudad de Panamá Muy bien dicho, Mari Es por eso que Inversiones de Vivienda ya comenzó la obra de Punta Barco Country Club Pensando en la familia panameña Y nos complace informarle que paralelamente ya se está construyendo la carretera Que lo llevará directamente a las playas Punta Barco Country Club es un complejo perimetralmente cerrado Con residencias unifamiliares de tres recámaras Con dimensiones aproximadas de 142 metros cuadrados Además, Punta Barco Country Club cuenta con hermosas playas, supermercados, centros comerciales y reconocidos campos de golf Y porque usted se lo merece, le cuento que este proyecto tiene el mejor precio por metro cuadrado del área Así que consulte con su banco porque su lugar de descanso lo encuentra en Punta Barco Country Club Orquesta Café ofrece con entusiasmo música y animación en vivo Con toda la adrenalina musical que tu fiesta se merece Nuestra misión es fabricar diversión y entregarle a nuestros clientes fiestas fuera de serie Porque está Café y ya tuve Ya está en Panamá, Domus, la revista italiana por excelencia Que pondrá a su alcance un mundo de información en arquitectura, diseño, urbanismo, arte e interiorismo Revista Domus, reciba seis ediciones al año en su casa u oficina Búscanos en Facebook como Domus América Central y el Caribe O por correo a suscripciones arroba grupocerca.com Adiós Búscanos en Facebook tay Llegó a Panamá el nuevo Lady Care para el cuidado íntimo de la mujer. Es una solución refrescante, antiséptica y antibacterial que ayuda con la higiene íntima de la mujer y toda la familia. Combate hongos, bacterias y gérmenes transmitidos por el contacto con agentes externos. La humedad en nuestro clima provoca sudoración y resequedad, en especial en nuestras zonas íntimas. Cualquiera que sea tu actividad diaria, siéntete protegida, limpia y fresca con Lady Care todos los días. Vuelve la gran venta por 72 horas de Distribuidora David. Compra tu foro a precio de flota este 15, 16 y 17 de agosto. Más de 5 bancos con promociones únicas y un ambiente especial para divertirte en familia. Solo es Distribuidora David, Ford Transísmica. Hace 4 años llegó de Francia a Panamá la marca Delifrance, el secreto de los chefs en panadería, bollería y pastelería. Es muy satisfactorio para nuestra empresa Sanetatus distribuir la marca Delifrance, ya que brinda soluciones completas en calidad y tiempo, ofreciendo el sabor y toque francés para los clientes en Panamá. El éxito de Delifrance se debe a nuestro trabajo en equipo, que junto a su asesoría, asegura el desarrollo de la marca en nuestro país y a las inversiones que como empresa ha hecho Sanetatus en infraestructura personal y equipo. Las metas para la marca son ampliar nuestra cobertura a las provincias de Los Santos y Chiriquín. También introducir los productos Delifrance a nuestras tiendas próximas a abrirse. Le invitamos a que conozcan los productos Delifrance y los degusten. Situado frente a Plaza Ágora, en la vía transsísmica, se encuentra Macedonia Towers, destacado por ser uno de los puntos más céntricos de la ciudad, ya que desde aquí usted puede acceder fácilmente a todos los servicios, como restaurantes, gimnasios, tiendas, escuelas y por supuesto la línea del metro. Este gran proyecto de los arquitectos Mayor y Mayor es una opción habitacional ideal, que le brinda cercanía, comodidad y valor a su inversión, conformado por dos torres de 25 pisos, cuatro apartamentos por piso, los cuales se destacan por su alta funcionalidad. Apartamentos de dos recámaras de 95 y 101 metros cuadrados, dos baños, sala comedor, balcón, cocina, lavandería y un estacionamiento. Macedonia Towers cuenta con dos apartamentos modelos y su entrega está prevista para finales del 2014. Como ven, una inversión que hay que hacer ahora antes que los precios sigan subiendo. Con una hermosa área social ubicada en el nivel 25, que incluye piscina para adultos y niños, terrazas abiertas y techadas, salón de festejos y un área de parque para niños, garita de seguridad, dos elevadores por torre, gimnasio y estacionamientos de visita. AMT Properties le brinda la oportunidad de adquirir su vivienda propia en una de las mejores zonas de Panamá. Esto es una inversión ideal para disfrutar en familia. Cerca de la ciudad capital y con vistas hacia las montañas, se encuentra el complejo residencial Vistas del Rocío, un lugar que te permite vivir en un ambiente tranquilo, cómodo, céntrico y rodeado de mucha belleza natural. Este proyecto está localizado a un kilómetro de milla ocho, entrando por Villazaíta o el Rocío a solo 5 minutos de la entrada principal. El complejo cuenta con bohíos, senderos para caminar, áreas de juego para niños, instalaciones deportivas y a futuro tendrá una guardería. En verdad los invitamos a que compren aquí, sabemos que son lugares muy difíciles de encontrar y que usted puede apreciar la brisa, puede apreciar la naturaleza y créame que no se va a arrepentir. La construcción de este proyecto ya está bastante avanzada, pero usted todavía está a tiempo de separar su apartamento. Llame a Urbe Promoción y Desarrollos S.A. y venga a vivir en Vistas del Rocío. Terrazas de Albrug, una moderna plaza comercial con una ubicación estratégica sobre la avenida Omar Torrijos Herrera y a tan solo unos minutos del aeropuerto Marcos Ángela Bert. Esta moderna plaza comercial ofrecerá 186 espacios para locales comerciales, oficinas y consultorios para venta o alquiler. Aún estás a tiempo de formar parte de esta innovadora plaza, lista finales del 2014. Terrazas de Albrug, cerca de ti, cerca de todos. Debido al acelerado desarrollo del sector construcción y los megaproyectos que hoy en día se levantan en Panamá, abastecer de materiales este mercado se ha convertido en un verdadero reto. Reto que ha sabido asumir con éxito Metal Pan. Metal Pan, siempre a la vanguardia, ha sabido adaptarse a través de los años a las necesidades de sus clientes, ampliando sus servicios y ofreciendo una nueva variedad de productos, logrando así que desde el arquitecto hasta el albañil encuentren todo lo que necesiten en un solo lugar. En sistemas constructivos tenemos el Metal Panel. Son paneles prefabricados en poliestileno y mallas de aceros galvanizadas soldadas por electrofusión. El Metal Panel garantiza la frescura y tranquilidad en su hogar. Además, son resistentes a movimientos sísmicos. Manejamos toda la gama de aceros inconformados, así como la materia prima para la fabricación de alambre, productos de zinc y carriolas. Para sus acabados, contamos con una amplia gama de cielorrasos y perfilerías. En pisos, tenemos vinil, porcelanato y cerámica. Si lo que quiere es pintar, contamos con los productos de la mejor calidad. Y si lo que busca es personalizar su proyecto, ahora Metal Pan distribuye Italgreen. Productos de gran calidad y mérito arquitectónico con el inconfundible estilo italiano. Italgreen es una línea de productos con una particular atención a los temas de sostenibilidad ambiental. Calidad, atención y los últimos productos. Ya ve por qué decimos que en Metal Pan para la construcción lo tenemos todo. San Francisco es un corregimiento que pertenece al conjunto urbano de Panamá. Representa su eje comercial, financiero y turístico de la capital panameña. Y qué mejor que estas cualidades para vivir cerca de todo en Premium Tower. Este proyecto, además de su ubicación, lo caracterizan sus amplios espacios y hermosas vistas al mar o a la ciudad. Con apartamentos desde 159 a 235 metros cuadrados. Con tres recámaras, cada una con su baño. Un fascinante walk-in closet en la recámara principal. Excelente sala comedor. Y amplia y moderna cocina abierta. Además, este proyecto cuenta con 20 años de exoneración de impuestos. Premium Tower cuenta con dos accesos de entrada y salida independiente. 25 estacionamientos de visita. Circuito cerrado de TV monitoreado 24-7 para su seguridad. Un elegante lobby de doble altura con acapados de mármol. Área social con piscina para adultos y niños. Y cuenta además con un increíble sky view. Con este proyecto, Viviendas 8 le ofrece ubicación, distinción y elegancia. Lo invitamos a visitar su apartamento modelo y se convenza que al vivir en Premium Tower, usted tendrá una verdadera calidad de vida. ¡Suscríbete! Sky Point Towers. Un proyecto pensado para quienes desean vivir en un lugar céntrico, accesible y con todas las facilidades que la familia moderna exige. Hoy nos presentan sus avances y su apartamento modelo. Este magnífico complejo cuenta con tres torres de apartamentos, con metrajes que van de 72 a 110 metros cuadrados, con opciones de una, dos y tres recámaras. Además de sala comedor, cocina abierta, balcón, amplios ventanales, con una completa y equipada área social. Cada torre cuenta con gimnasio, salón de eventos, terrazas abiertas y techadas, sondec y gazebo. Rodeado de lugares que le darán plusvalía a su inversión como universidades, supermercados, centros comerciales y todos los servicios a su alcance. Un proyecto que sin duda llenará todas sus expectativas. Decídase ya a formar parte de la mejor forma de vivir en Sky Point Towers. Un espacio por encima de todo, con el respaldo de Pacific Hills, a la vanguardia de proyectos inmobiliarios líderes en Panamá. H Sané Datos con más de 50 años en el mercado panameño, hoy nos presenta su línea de cuidado personal, con productos importados y marcas propias de excelente calidad. Con productos elaborados por Lavery, como alcohol, menticol, una línea de lociones refrescantes con propiedades antibacteriales y antisépticas. Proderm Eucalipto y Proderm Menta, talcos antisépticos que ayudan a inhibir el crecimiento de hongos y bacterias. Baby Castile es una marca de tradición y prestigio en la higiene personal, ideal para el cuidado de los bebés y de toda su familia. Algunos de nuestros productos importados como AromaSense, Splash y cremas que brindan bienestar y humectan la piel con delicadas fragancias. Contamos con una amplia variedad de productos para el cuidado personal de los niños, con divertidos diseños y deliciosas fragancias. Mentolatum es un ungüento para el alivio de la congestión nasal y síntomas del resfriado. Con gran variedad de productos de cuidado personal, H. Sanetato se mantiene a la vanguardia para brindarle productos de calidad y respaldo. Se vende hermosa casa remodelada en atopintado con 12 de octubre. La propiedad está en una calle sin salida, posee tanque de reserva de agua, cámaras de seguridad, aires acondicionado, portón eléctrico. Aproveche esta oportunidad de tener su casa con una inmejorable ubicación. Para mayor información llámenos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Amigos televidentes, nos encontramos en la sala de ventas de Torres de Castilla con Mónica Espinosa. Mónica, bienvenida a Entorno Urbano. Torres de Castilla, un proyecto que cuenta con una inmejorable ubicación en plena Viespaña. Así, te recuerdo que estamos a unos pasos de la estación de metro Fernández de Córdoba. Esto es una cualidad excelente para el proyecto. Bueno, aparte de la buena ubicación me he dado cuenta que el proyecto está avanzando a pasos agigantados su construcción. Claro, ya terminamos la etapa de cimentación completamente y estamos iniciando el proceso de vaciado de las primeras losas. Este es un proyecto que cuenta con apartamentos de una y dos recámaras de 69 a 84.50 metros cuadrados. También les recuerdo que tenemos una excelente y hermosa área social. Cuenta con piscina, salón de fiesta, salón de juegos para niños, gimnasio, un amplio lobby y lo más importante, todo con excelentes acabados. Con tan solo 500 dólares pueden separar su unidad y aprovechar aún los precios de preventa. Así es que los esperamos aquí en la sala de ventas de lunes a viernes de 8 a 6 de la tarde y sábados y domingos de 9 a 3 pm. Así es que no duden en hacer su cita al 396-5000 para separar su apartamento. En el entorno urbano vas tus sueños realizar, por tu nueva casa en un nuevo hogar. Lo que estás buscando aquí se revelará. En el campo, playa y también en la ciudad, el proyecto Llámame y lo encontrarás. ¡Gracias!